Hola, ¿qué tal? Yo soy Nena Rivera y soy maquillista profesional de aquí de Ciudad Victoria, Tamaulipa. El maquillaje abarca un sinfín de ramos que son, abarcan desde maquillaje social, maquillaje beauty, maquillaje para eventos especiales, body paints, maquillajes artísticos, maquillajes para cine, para teatro, para televisión. Digo, todo esto es el arte del maquillaje, es aprender a crear y estar preparados para crear cualquier tipo de personaje que nos pida la fábrica de sueños. A mí me encanta caracterizar, me gusta estar en el set, me gusta que digan acción y ver a los actores que le den vida al diseño que yo acabo de crear. Bueno, sí, de hecho, pues fíjate que los dos son muy buen trabajo. El maquillaje social, digo, el social se mueve cada fines de semana, todos los fines de semana hay eventos especiales. Así que sí, sí deja el maquillaje beauty, pero también en el cine, digo, es bajo presupuesto. El cine independiente también deja buenas satisfacciones. Toda mi vida me han gustado mucho las películas. Yo soy fan del cine y sobre todo de terror y de fantasía. Entonces me gustan los Muppets. Desde que yo estaba chiquita me gustaba ver a Michael Jackson en Thriller, a Beetlejuice, pues la época de los ochentas y noventas. Bueno, viví la época de los noventas, pero pues las de los ochentas todavía se reproducían en aquel entonces. Así que soy fan de los efectos especiales artesanales de aquel entonces. Y a partir de ahí me gusta el maquillaje y caracterizaciones. Pero también descubrí que me gustaba maquillar a mi mamá, me gustaba maquillar a mi familia y dejarlas bonitas. A mi hija la pedían para sus festivales, sus bailables cuando estaba chiquita. Entonces dije yo, ¿por qué no hacer una cara bonita y también una cara que dé miedo? Mi preparación fue desde, yo empecé con la belleza desde hace muchos años, desde que estaba chica. Empecé a estudiar esto de la belleza, pero yo entré más por el lado de los cortes de cabello, los peinados, pues todos, ¿no? Los servicios más que te piden, los más cotidianos que te piden la gente en un salón de belleza. Pero lo que realmente a mí me gustó fue maquillar y fui a, pues busqué escuelas, busqué, investigué en dónde se podía aprender este arte. Y me tuve que ir fuera de Ciudad Victoria, me fui hasta Ciudad de México a realizar cursos. Y allá conocí a muchas personas en congresos y en cursos que se organizaban en diferentes ciudades. Y pues así fue como yo fui aprendiendo y me fui relacionando con el gremio. Y pues ahorita ya ahí la llevamos. Pues bueno, sí, yo he estado en Ciudad Independiente aquí dentro de Tamaulipas. He participado en algunos cortometrajes con Toño Rotuno, con Alejandro Márquez también. Estuve en el rodaje de Lalo Ramos, también de Los Zombies contra los Luchadores. El cortometraje en el que realicé unos efectos más complejos para mí, pues fue con Toño Rotuno, que yo le agradezco porque siempre me saca de mi zona de confort. Y a mí me gusta, pues más, cada vez más hacer efectos más complejos. Fue en el cortometraje de I've Got Bloody. Ahí tuvimos que hacer la cabeza de un actor, por ahí hay una escena. Pues es un cortometraje, los que ya conocen el cine de Toño es cine gore. Entonces, tuvimos que realizar una cabeza de un actor, porque pues hay una escena en la que se le encajan unas tijeras al personaje en un ojo. Y pues esa escena no se puede hacer, no puedo yo realizar unas tijeras falsas o retráctiles. Se ve más padre que sean unas tijeras reales, entonces me pidieron que hiciera la cabeza del actor. Entonces tuvimos ahí que sacarle el registro, esculpir a base de fotografías que se le tomaron al actor, de gestos y todo. Sacar el molde, la escultura y el molde de su rostro y pues tener la cabecita del actor. Ahí hay un truco de cámara donde se posiciona de tal manera en la que parezca que el actor está enfocado y ahí es donde se hizo el efecto. Yo creo que ese fue el que me costó un poquito más de trabajo porque se requirió muchísimo más tiempo y paciencia. Pues me la llevé tranquila, la verdad Toño fue muy bueno conmigo, me dio chance, me dijo llévatela tranquila, vamos a hacer que todo salga bien chido. Y yo creo que sí fueron como dos meses que me la llevé, paso a pasito, sí, paso a pasito, sí, haciendo la escultura. Bueno, mira, ahorita estoy muy contenta porque se acaba de estrenar hace poquito la película de, bueno, de hecho tiene días, apenas el 21 de septiembre se acaba de estrenar la película de Por favor no me abandones. Esa película se grabó desde el año 2020 antes de la pandemia y hasta ahorita estoy viendo las críticas de los efectos de la película en general, de las actuaciones, de la dirección, del guión y todo. Pero pues yo estaba esperando que la gente viera los efectos y les gustó mucho hasta ahorita y pues estoy bien contenta. Y aparte viene la temporada ya de Halloween y de Día de Muertos para que empiecen a agendar sus citas porque pues sí se llena. Sí, tengo muy buena respuesta, gracias a Dios. Para mí la temporada alta inicia desde octubre, que son los maquillajes para concursos, para disfrazarse, para las fiestas, maquillajes artísticos de Catrina, del personaje que gusten, pueden venir desde chiquitos hasta grandes, vienen abuelitos con sus nietos, vienen, los niños me piden que les haga dibujos en el rostro de videojuegos, pues las típicas Catrinas, los monstruos. Y pues agenden de una vez. También el próximo 15 de octubre voy a impartir un curso de maquillaje artístico, digo porque pues ya se vienen las fechas y muchas personas me están preguntando y me están pidiendo que dé curso de maquillaje artístico para que ellos también empiecen a emprender un negocio o por temporada. Entonces, es un llamado para los actores, para los chicos que les gusta el cosplay, para los drags, para quien guste aprender. La verdad no necesitan tener conocimientos previos, el maquillaje artístico es muy bonito y es súper divertido. Es más fácil de lo que creen. Si les gusta, van a aprender un buen. Es el próximo 15 de octubre, va a ser dentro de la Academia Cirqueros en el 11 Juárez, en Zona Centro. Y va a haber cupo para 20 personas. Yo creo que ahorita ya vamos un poquito más de la mitad para que se apuren. No podemos tener tanta gente dentro. Es la única fecha que voy a dar el curso, el 15 de octubre. Van a aprender a crear, a aplicar los colores base agua, van a aprender a utilizar los pinceles. El material correcto. El curso les incluye ya el material para que no se preocupen. El costo va desde, ya adquieren su producto, adquieren el material. Va a haber rifas de patrocinadores, va a haber brunch. Es de 10 a 5 de la tarde, desde la mañana a 5 de la tarde. Y para que se animen e inscríbanse, pueden llamarme al 834-288-1970. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok como Nena Rivera Makeup Artist, Nena Rivera Estudio también.